Bueno, buenas tardes, profesor Felipe Hernández, mi nombre es Juan de Ilombana, vengo a entregarle la actividad 7, la cual nos dice, nos pide, elaborar un video de captura de pantalla acerca del catálogo en línea, base de datos de la biblioteca virtual y el Google Académico basándonos en un tema primordial de nuestra carrera. El tema primordial que vamos a elegir el día de hoy o que vamos a elegir en este video va a ser las normas internacionales financieras, las cuales son, abreviando, las NIF. ¿Qué son las NIF? Primero que todo, antes que empecemos a hablar sobre el video como tal, son un conjunto de conceptos generales y normas particulares que regulan la presentación y elaboración de la información comprendían los estados financieros de una entidad económica. Estas normas, su primordial propósito es estructurar la teoría contable, estableciendo los límites y condiciones de operación de dicho sistema de información. Y además también nos sirve como marco regulador para la emisión de los estados financieros haciendo el proceso correctamente. Bueno, ya hemos hablado, vamos a comenzar con el video en tal, las NIF. Vamos a entrar al catálogo en línea, le damos al catálogo y nos va a editar. Vamos a buscar las NIF. Y nos va, nos, nos mandó, cinco de quince, cinco de quince, bueno, aquí nos dan el autor, el título con la cual son las normas internacionales financieras, las cuales estamos hablando, que son las NIF, el pie de imprenta, es de México, son dos volúmenes y el idioma, bueno, el contenido principal está sobre el marco para la información financiera, el prólogo, las normas internacionales financieras, las NIF y el contexto considerado de las NIF. La materia primordial es la contabilidad financiera y este libro o estos volúmenes se encuentra en Bucaramanga, en la biblioteca de Bucaramanga. Y está en modo presencial y en modo virtual también. Nos vamos a ir en la base de datos de la, de la biblioteca virtual, la cual nos da, es un conjunto de bases, es un conjunto de bases de multidisciplinas y especializadas en donde podremos encontrar la publicación de contenido significífico o académico también. Aquí nos van a dar distintas bases, distintos... Sí, distintas publicaciones en las cuales podremos iniciar o buscar. Nos vamos a meter en esta, le vamos a darle en el logotipo y me vamos a meter en este caso en ACM, que es la biblioteca digital, la librería digital, vamos a echarle, nos van a, primero que todo iniciaremos con el usuario, no me acuerdo si es el usuario o el correo electrónico de un minuto, no, en este caso si es el correo de la, correo institucional con su respectiva clave. Y ahora si nos permitió entrar, esperamos y buscaremos aquí, nos dan, para buscar la plataforma, en este caso le va a dar traducido. Y vamos a, vamos a ver si la podemos registrar. Y como podemos ver, pero en esta, en esta publicaciones, se encuentra en inglés. Buscaremos otra. Vamos a entrar en, en Vesco. Vamos a ingresar la palabra en este caso, en este caso son las NIF. Y como podemos ver, nos da PDFs acerca del tema, nos da distintas, distintos archivos para poderlos ver. También nos pueden lanzar videos, como en el tal caso de aquí. Y en tal caso, también nos vamos a entrar a Google Académico, el cual va a ser, buscamos en Google Normal, buscamos Google Académico o Google Escolar. Y nos va a enviar, y nos va a enviar como, como si fuéramos, al Google Normal. Sino que vamos a buscar, las NIF, que es el tema que estamos hablando. Y como podemos ver, aquí nos dan distintivos, distintivos archivos para poder mirar y analizarlos. Con el respeto, con el respeto al tema académico o estudiantil que se esté viendo. O que se esté buscando. Normas de la información financiera. Vamos a darle clic, y nos envía el archivo. Y como se puede dar de cuenta, en el mismo video, esto nos va a adaptar, las NIF, las NIF. Y etc. Le vamos a dar, devolver. Vamos a devolver un poco. Y encontraremos distintivos. Podemos ver la segunda pestaña, el Google Académico y buscar otras. Lo voy a traducir. Y aquí nos dan las respuestas con la palabra que buscamos. Gracias.